Bueno, lo más importante en la vida de un técnico electrónico a veces son los retos. Siempre que llega al taller de un técnico electrónico que le guste esto del audio, pues que nos llega un reto, tratamos de asumirlo y de corresponder a la persona que nos solicita el servicio. En este caso vamos a compartir con ustedes la experiencia de una restauración. Yo muy poco restauro equipos, pero en este caso pues lo voy a hacer porque este es un pedido que nos han hecho desde la ciudad de Bogotá y pues la persona que tenía el equipo allá nos lo ha enviado para restaurarlo acá en nuestro taller. Y nosotros vamos a hacer lo posible ya que pues esta clase de equipos pues nos llama mucho la atención y nos trae pues muchos recuerdos de nuestros inicios. ¡Gracias! 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 Así ha quedado esta restauración de este hermoso equipo Quasar Motorola, que es únicamente de Tornamesa y Radio MAM. Y le hemos hecho esta restauración. Gracias a Dios hemos podido terminarla con éxito. Ha sido un reto de esos que le vienen a uno como técnico en electrónica de audio. Y, lógicamente, traté de cumplirlo de la mejor forma. Antes de que se lo lleve el cliente, voy a disfrutármelo. Voy a escucharme un acetato. Y, por favor, una tacita de café, porque quiero disfrutarme este hermoso Quasar Motorola, que data de los años 1980, por allá conocí el primer equipo Motorola. ¡Gracias! 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 Gracias.